Pero te llevaste la flor y me dejaste el florero, te quiero Me dejaste la ceniza y me llevaste el cenicero, te quiero Pero te llevaste en marzo y te reinviste en febrero, primero Te quiero, igual Te quiero, te llevaste la cabeza y me dejaste el sombrero, te quiero Pero te olvidaste abrir el negro, pero igual te quiero No me gusta esperar, pero igual te espero, primero Te quiero, igual Te quiero, me dejaste el florero y me llevaste la flor Te quiero, me dejaste el vestido y me llevaste el amor Te quiero, te quiero, pero te olvidaste abrir el ropero, primero Te quiero, igual No sé si estoy despierto o tengo los ojos abiertos No sé si estoy despierto o tengo los ojos abiertos Sé que te quiero, sé que te quiero, y que te esperan Más aeropuertos te quiero, te llevaste la vela y me dejaste el entierro, primero Te quiero, igual